¡Bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy lunes 19 de diciembre del año 2022! El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francine Zuniga y es momento de conocer los dos números ganadores para premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho. Se viene tu primer número ganador con su primer dígito. El 2, segundo dígito. Suerte. El 8, primer número ganador, 28, con su catrachada Guara. Segundo número ganador, su primer dígito es el 9. Segundo dígito. El 5, segundo número ganador, 95, con su catrachada Bum Bulum. Con gusto te repito los dos números afortunados para premiados en esta hermosa mañana. Posición 1, 28. Posición 2, 95. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer tus tres números ganadores para Pega 3. Pero antes agradecemos la presencia de nuestra auditora y notario, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Tu primer número ganador es el 13. Segundo número afortunado, el 12. Y tu tercer y último número ganador es 54. Los números ganadores para Pega 3 son 13, 12 y 54. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Tatiana. Buenos días, muchas gracias Francine. Y así es, vamos a conocer el número favorecido para Diaria. Pero en este inicio de semana te invitamos a jugarle la vuelta a la suerte con revés. Recordá que solo debes invertir 7 lempiras. Si aciertas al derecho ganas 400 lempiras. Y si aciertas al revés ganas 20. Y si en esta mañana eres jugador para Diaria, el primer dígito favorecido es... Este es el 6. Segundo dígito, 4. Número favorecido, 64, con su símbolo de sueños mueble. Si eres jugador para Multi X, vamos a conocer la esfera ganadora en esta hermosa mañana. Suerte, porque esta es... 5X. Tu premio se multiplica por 5 esta mañana en Diaria. Si eres jugador para más 1, el número afortunado es... Este es el 6, número favorecido para Diaria en esta mañana 64, con su símbolo de sueños mueble. Para Multi X, 5X, para más 1, 64 más 6. Muchas felicidades. Esperamos haber tenido muchos ganadores en esta hermosa mañana. Francini. Así es, Tatiana. Amigo jugador, nos estamos acercando a un nuevo año. Y nos sentimos alegres de disfrutar de esta temporada. Nosotras nos ganamos la loto celebrando estas fiestas junto a ustedes. Y vos, ¿cómo disfrutas de esta época? ¡Loto te cambia la vida! Nos vemos en el próximo Sorteo Loto.